El atacante del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, fue designado oficialmente como ganador de la tabla de goleadores de la Liga 1 francesa 2019-2020, por segunda temporada consecutiva con sus 18 dianas, anunció la Liga de Fútbol Profesional. Mbappé superó en la misma a Wissam Benyeder, del Mónaco, que fue segundo tras haber logrado 18 tantos en esta campaña. El jugador del PSG quedó antes en la clasificación porque marcó más durante el juego, sin contar lo logrado de penal que Benyeder.